Las estaciones suizas de esquí son estos días el refugio de multimillonarios de todo el mundo. Disfrutan allí de sus mansiones de invierno, perfectas para escapar de la pesadilla del COVID-19, que ha transformado la vida de ciudades como Londres, Milán, París, Madrid o Nueva York, donde no funcionan al 100% los restaurantes, apenas hay hoteles ni espectáculos y están restringidos los museos y galerías de arte. Marta Gaya, la socialité mallorquina, que fue el gran amor de Don Juan Carlos durante casi 20 años, pasa estos días en su casa de Gestad, su residencia habitual durante más de la mitad del año. Excepto los tres meses de verano que pasó en Palma este 2020, sin apenas vida social, aunque navegando cada día en su yate con algunos amigos, la ex amante del emérito disfruta de su casa suiza incluso fuera de la temporada de esquí. Esta fidelidad a su estancia en el país helvético le ha servido para que el gobierno de ese país le conceda la residencia permanente. Allí tiene ahora su domicilio fiscal, lo que le evita pagar impuestos en España. Desde que fallecieron sus padres, a Marta, de 71 años, solo le queda un hermano en Mallorca. Y fuera de temporada no pone, relacionada con los escándalos financieros del antiguo monarca, al publicarse que el rey le había donado un millón y medio de euros, a Corina le dio 67, Marta Gaya se hizo todavía más invisible en la vida social de la isla, siempre discreta frente a la curiosidad de la gente y de la prensa. Marta se interesa desde Suiza por la preocupante situación sanitaria de Mallorca, donde son alarmantes las cifras diarias de contagios y fallecimientos, y la compara con la ligereza que se toma en la pandemia en sitios como Gestaad. Según cuenta Gaya a sus amigos mallorquines, los ciudadanos suizos son estrictamente cumplidores con las normas sobre vida social, horarios o reuniones familiares, pero explica que algunos de los millonarios, royals y residentes de lujo de la exclusiva estación invernal, hacen lo que les da la gana y celebran sus fiestas como siempre, hasta la madrugada y sin guardar las estrictas medidas que impone la situación. Y es que Suiza fue siempre un paraíso para las finanzas de los ricos y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!